¡Sin, marín, león, león, león! ¡Sin, marín, león, león, león! ¡Sin, marín, león, león, león! ¡Sin, marín, león, 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 león! tu carabaca de aquí tenéis fin, marín de bóndimpé tu carabaca de aquí tenéis te recuerdo que la tierra de la marina me hace tanto en todo el mundo me hace que la gloria me hace que la gracia de eso yo le voy a recibir con el teléfono de la monja con nuestra corría fin, marín de bóndimpé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!